La mete González, quiere Mato, la Pulga Rodríguez, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Atlético Tucumán! Le empujó a Bustoni después de la llegada primero de cabeza de la Pulga Rodríguez a las 44 del segundo tiempo. Atlético Tucumán es puntero en solidar. Atlético 1, Juventud Unida 0, Bustoni, el apellido del gol.